Después de que el lunes 12 de junio de 2023, Marcelo Ebrard, en su búsqueda por ser el próximo candidato presidencial, presentara su renuncia como secretario de Relaciones Exteriores el martes 13, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que será Alicia Bárcena quien lo sustituya en el cargo. Bárcena, que cuenta con una larga trayectoria en el campo de la diplomacia, asumirá en un término de 10 días la titularidad de la secretaría, puesto que actualmente se desempeña como embajadora de México en Chile. El viernes próximo un integrante más del gabinete, Adán Augusto López, dejará su encargo al frente de la secretaría de gobernación. ¿A quién elegirá el presidente como sustituto en tan importante posición?